Hay muchos imaginarios de cómo luce un fraile franciscano hoy en día. Por ejemplo, siempre usa las sandalias. O siempre tiene el hábito opuesto. También pensamos que su corte es estándar. Todos los frailes están peluqueados de la misma manera. O podemos incluso llegar a pensar que los frailes no se bañan. Y que siempre están felices con instrumentos de paz, cantando, bailando, llevándole evangelio. Pero no. Y aunque alguna de estas cosas sean así, el carisma franciscano siempre se actualiza, permitiéndonos que seamos siempre hermanos y menores. Quiero compartir con ustedes cómo es un fraile franciscano hoy. Y aunque tú no lo creas, también puede llegar a ser franciscano. Nos encontramos en los pedidos de la Casa de Formación San Bernardino de Siena para explicar un poco acerca del uso del hábito. Antiguamente se exigía que cada religioso llevara su hábito opuesto para todo momento, situación y circunstancia. Sin embargo, actualmente, después del Concilio Vaticano II, se da la posibilidad para que el fraile elija en qué situaciones quiere usar el hábito. Por ejemplo, en el deporte, en el estudio o cuando sale a la calle. Sin embargo, es obvio que hay algunos momentos en los cuales el fraile debe portar su hábito, como lo es la oración o algún encuentro fraterno interprovincial. Nosotros, los frailes de San Bernardino, usamos el hábito para la oración, los capítulos locales o algunos encuentros fraternos que tenemos. Sin embargo, no lo usamos para el deporte, ni para el estudio en algunas ocasiones, ni para estar en casa. Aunque esto no es una camisa de fuerza, cada fraile tiene la posibilidad de escoger en qué momentos utilizar el hábito. Puede viajar con él si él lo desea, puede salir a la calle con él si él lo desea, puede estudiar con él si él lo desea. Ya está a la libre elección del fraile. Nuestro hábito franciscano consta de tres partes. La primera es la túnica, la cual, como evidenciamos, es de un color marrón. En la parte superior tiene cuatro bolsillos, uno en cada manga. Como podemos ver, son bolsillos bastante amplios. Y en el pecho se encuentran dos bolsillos pequeños, uno para ubicar el lapicero y otro para llevar el portaviático, que es, por decirlo así, el objeto que se lleva para darle la comida a los enfermos. Más abajito encontramos dos agujeros o bolsillos en falsos que nos permiten tener acceso a los bolsillos del pantalón. Bueno, la capilla, como podemos ver, también es de color marrón. La capucha es toda hecha de tela, pero está tan bien hecha que parece que fuera, que estuviera recubierta por otro material, como si fuera un plástico, pero no literalmente. Todo eso es tela. También es de color marrón y consta de un bolsillo en la parte interna de la misma capilla. Bueno, la tercera parte es el cordón, el cual es el que ciñe la túnica o el que ciñe el mismo hábito. Y a diferencia de otros hábitos, Francisco escogió el cordón por la misma simplicidad y la misma referencia a la pobreza que éste simbolizaba. Antiguamente y algunas otras comunidades usan, en lugar de un cordón, usan la correa. Lo característico del hábito franciscano es el cordón. Incluso los musulmanes en Jerusalén reconocían a los franciscanos por ser los hermanos del cordón, los frales del cordón. Por otro lado, no podemos caer en el extremo de pensar que por ser franciscanos y vivir las enseñanzas de San Francisco, lleguemos al pensamiento de descuidarnos a nosotros mismos, nuestro aseo personal, nuestra habitación, incluso nuestros lugares comunes. Al contrario, la vida religiosa, la vida consagrada está llamada a dignificar a la persona en el sentido de que ésta se sienta realizada con su vida, con su obra apostólica, con su vocación misma y esto nos debe llevar también a una concientización de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque toda la formación está orientada tanto al crecimiento del fraile como para que éste aprenda a vivir en comunidad, en fraternidad y adquiera ciertas destrezas, habilidades y actitudes que le lleven más adelante, incluso dentro del proceso de formación, a poder responder a ciertos compromisos, responsabilidades que el fraile va a adquirir. Por ende, no se puede pensar en un fraile que esté mal vestido o que no tenga un cuidado de sí mismo en lo personal. Es lo mínimo que se le exige el fraile dentro del proceso de formación, que éste tenga buena presentación, que se hace bien y que así mismo tenga su habitación organizada. ¿Por qué? Porque la habitación organizada simboliza también la organización de su vida. Lo que somos delante de Dios, eso somos y nada más. Si tú, joven, te sientes llamado a seguir el camino de Francisco de Asís, a seguir a Cristo desde este estilo de vida, el consejo que yo te puedo dar es que primero no tengas miedo. Van a haber dificultades, van a haber momentos difíciles. Esta vida es tanto muy bonita como tiene también muchas dificultades. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar contigo mismo, con tus crisis, con tus cosas negativas, no tan buenas. Pero así mismo vas a encontrar en ti la gracia de Dios que te impulsa a hacer cosas maravillosas que tú no te esperabas hacer. Vas a encontrar en los demás cosas muy buenas que te van a edificar, que te van a motivar en este camino a seguir adelante. Vas a encontrar testimonios que te van a hablar de Dios, que te van a llevar a Dios. Como vas a encontrar también testimonios negativos que te pueden llegar a desanimar. Pero lo importante aquí no es tanto las dificultades que vamos a encontrar. No puedes ingresar a la comunidad pensando únicamente en que vas a encontrar tropiezos, en que te vas a caer, en que vas a fallar. Sino que la invitación que Dios te hace y Dios nos hace a cada uno de nosotros es ingresar a la comunidad, responder a la llamada que Él nos hizo porque eso es lo más importante, sabernos llamados por Dios y Él mismo va a ser el que nos va a dar las capacidades para ir respondiendo a las exigencias de nuestro estilo de vida. La llamada de Dios es lo más bonito que nos pudo pasar a cada uno de nosotros porque no estamos acá por una iniciativa únicamente de nosotros. No llegamos a un punto de nuestra vida en que dijimos bueno, ¿qué quiero hacer para mi vida? Voy a ser fraile. Sino que cada uno desde el proyecto que tenía personalmente, unos estudiar una carrera, otros trabajar, desde cada proyecto personal que cada uno tenía, desde nuestro contexto, desde donde nosotros venimos, desde lo que somos, Dios se aprovecha y se aprovechó de cada circunstancia para hablarnos de Él y para motivarnos y proponernos un estilo de vida un poco distinto porque el ser consagrados no es que nos haga distintos a los demás en cuanto a dignidad o en cuanto a lo que somos como personas. Somos iguales en el sentido de que somos seres humanos iguales a todos. Lo que nos hace distinto en nuestra vida religiosa es la consagración, que somos apartados para Dios en este caso. Así es que yo te invito a que le respondas al Señor desde lo que tú eres, desde tus capacidades, desde tu forma de ser, desde donde tú vienes. Si sientes esa motivación y esa inquietud en tu corazón que podemos traducirla como un toque de Dios a tu vida, hacia este estilo de vida franciscano, no dudes, querido hermano, en responderle. Pregúntale qué quieres, qué quiere el de ti, qué quiere el que hagas tú. Y asimismo, ponte en camino, ponte en marcha. Estate dispuesto siempre a desacomodarte, a salir de tu zona de confort. Porque algo que te aseguro es que este estilo de vida, hay momentos que vas a estar cómodo, vas a estar en el convento, vas a estar en el lugar en el cual tú habitas, pero van a haber muchos momentos en los cuales tú vas a tener que salir de tu zona de confort. Y ese salir de la zona de confort es con el momento en el que Jesús incluso los envía a llevar un mensaje distinto, anunciar el reino de Dios que ya está cerca. Asimismo, el Señor nos saca de nuestra zona de confort, no siempre vamos a estar nosotros acompañados, vamos a estar en momentos solos con la misión de llevar a Cristo y a testimonio del Evangelio. Esta es una misión para valientes. ¿Te arriesgas a asumir el reto? Paz y bien. ¡Gracias!